Conservar las tradiciones La guitarra es compañera del gaucho en las valladas Nunca falta si hay amigos que comparten la mateada Tengamos siempre presentes las costumbres tan queridas Son raíces de mi pueblo, tradiciones argentinas La doma y la vendimia, la esquila también la yerra Son trabajos que se hacen con orgullo en estas tierras La zamba, la chacarera, el malambo, la vidala Juntito con otras danzas no debemos olvidarlas La leyenda que contaron los abuelos de tu abuelo Siempre debes recordarla y contársela a tus nietos Tengamos siempre presentes las costumbres tan queridas Son raíces de mi pueblo, tradiciones argentinas La leyenda que contaron los abuelos de tu abuelos de tu abuelos